¿Qué pedo que haces de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. El día de hoy tenemos a Wefra y Maura de invitada. ¿Cómo estás, Wefra y Maura? Bien, gracias. Qué bueno, estás muy bien. Wefra y Maura ya no había salido desde hace como 100 videos, a la verga. Era mucho de tiempo. Y hoy vamos a jugar con ella Smash. Vamos a jugar Smash de duos. Sí se ponen perros, la neta. Yo soy muy mala. Maura, o sea, no es tan mala, pero lo que le da mucho miedo es regresar, no sé por qué. Así que vamos a ir, vamos a empezar leve. Yo voy a ir con Marat, que lo estoy aprendiendo a usar ahorita. Entonces vamos a ver qué onda. Yo voy a ir con mi main. Su main es Wefra porque le gusta mucho. Ahí está. Ya estamos listos, Durán y Maura. Vamos a empezar. Amearlos. Amearlos. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Ahí se vio como Maura no sabe regresar. No. Ahora sí vamos a jugar. Ahora sí es la verdadera, eh. Ah, pues se te va a aventar ese wefra. ¿Los dos somos rojos? Sí. ¿Y ya me mataron? Sí. No mames, me agarró ahí bien ese wefra. Bien, lo sacaste. ¿Sacé a alguien? Sí, lo sacaste. Bien, bien, bien. Ahí es de pressure ese wey, el de la izquierda. Es pressure. O sea, no echarle tu balón ese o la bolita. No, no, no te vayas a morir, eh. No, no me morir. No, pero te acercaste mucho a la orilla. No. Tú puedes. Acuérdate. Tú tranquila, tú tranquila, que yo te los despejo. Uy, sí, me cachó. ¿Qué? 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 No, a mí también ya. Me rompió la espalda, wey. Pero no lo hicimos tan mal. Ok, no, no estuvo tan mal. Tan mal. Podemos jugar. Definitivamente. Maté a dos. Muy bien. Me mataron solo tres veces. Excelente, chica. Solo tres veces. Solo tenemos tres vidas. Pero para ti. Ok, vamos a ir así. Vamos a ver si así la agarramos. Vamos contra Wizzra. Sí, son como gemelos. Porque no estaban haciendo nada más que... Muy bien. ¿Viste? Lo hiciste, lo lograste. ¿Viste? Sí, sí, lo vas a lograr. Salta, salta. Ve. Bueno, pero ella también se mató. Sí, te lo enseñé. No, amor. ¿Qué hiciste, vida? Ahí sí te tiraste tú solita. Uy, ahí me agarró bien. Amor, amor. No, me distraje viéndote. No, 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 amor. No, perdón. Íbamos bastante bien. Sí les íbamos a ganar. Sí les íbamos a ganar. Sí. Ay, qué buga. Es que me distraje viendo qué estaban haciendo. Ok, trataré de ganarles, pero no prometo nada. No puedes. Aunque humillar. No, mames, eso sí ya fue de irrespect total. Ya se había muerto. Sí le escupí en la cara. ¿Sabes así? Ajá. Con tu toallita del gym, ¿viste? Sí. Solo... Eso. Solo moriste dos veces. Solo morí dos veces. Y tenías tres vidas. ¿Cómo lo logré? Porque te suicidaste una. Ah, ok. No hiciste muy buena, amor. Estuve orgulloso cuando regresaste sola. Gracias. Mira, vamos de nuevo contra Wifi. Solo no te distraigas viendo. Ay, sí, estoy bien. Aguas, que van a estar ardillas de que la humillé, ¿eh? No, me reflejaron tu balón. Buena, buena. Ahí estuvo buenísimo. Mames, ese güey ya está jugando bien. Qué pedo. Se lo pasó a su otro gemelo. Son trillizos. ¡No! ¿Fui yo? No, me mató ese güey. Casi lo regreso. Casi lo logró. Sí, pero creo que ahorita de por sí. O sea, estaba difícil regresar. No te preocupes. ¿Cómo te barrias? Ve corriendo hacia ellos y pica leal. Ahí ya. Así les voy a hacer. Les voy a subir el daño porque son unos mancos y no van a salir. ¡No! Se dio por vencido o algo porque todavía podía regresar. Muy bien. ¿Cómo hace la planta? Pues como hizo. Pero tú vas, ¿cómo hace la planta? Ahorita que vuelvas a salir, se ve como hace. ¿Otra vez contra ellos? Pues vamos a ver si nos dejan. No sé si se salieron por miedos. Por maricas. Ahí siguen. ¿Por qué te dio miedo a ti? Son los gemelos malvados. ¿Los gemelos malvados? Pero son trillizos porque ahora sí jugo mejor el otro. Ay, ya me perdí, ya me perdí. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ángela. Te sacó él. Ahí sí no te... Soy un pendejo. Soy un pendejo. No. Estaba viendo y me morí por la de... Estabas pegando a mí. ¿Cómo confundiste la planta esa que trae una maceta abajo? Con esos güeyes. Uy, ahí. Uy, casi se iba. No, me robaste una vida, Maura. ¿Por qué? Porque te moriste y le picaste todos los botones. Ah, ¿puedo jugar otra vez? Sí, pero no tengo una... O sea, yo tengo una vida menos, así que tienes que jugar muy bien. ¿Por qué fuiste con Ticel? Perdón. ¿Quieres suerte de nuevo? Sí, por favor. Suerte. ¡No! No. Ese güey agarró sus huevos por primera vez y se aventó a hacer algo. No pensé que lo fuera a hacer. No hizo nada, hizo en toda la oportunidad. Bueno, vio la oportunidad. Es ahí, no maté a nadie. Te moriste cuatro veces. Ay, amor. Casi lo logramos de nuevo. Casi. Qué bien de historia. Casi cae bien. ¿Qué te hizo? ¿Qué? La hice súper bien. No, ya me morí. Bye. No, amor, no va. ¿Cómo crees que bye? Te fuiste como con 18. 18, sí. Por ciento. Sí. Es que ya estaba muy lejos. Vamos a poder. ¿Sí o puedo? Sí. Me espanté cuando me pegó. Dije que ya me mató con eso, pero no me pasó nada. Ahora esa mamada que la paró con su girito ese gay. Es que ese güey no va a estar aventando flechas y haciendo más chiquito mi escudo y el otro no va a estar... ¿Qué onda? ¿Ese regresa de la muerte? Ay, por eso nunca regresen girando. Tip número 20.000 de Smash. Jamás regreses girando a la pinche pista. Sí. No, no puedes girar eso. ¿Qué emoción? No, te mueres. Te vas a ir a pedir. ¿Qué emoción? ¿Por qué no agarras a otro personaje? ¿Cómo quién? ¿Cuál va a ser mejor? Uno que sí regrese más que esa. No, les puse que sí con ellos. Les puse que no. Esperemos que haya captado que no. ¿Cuál regresa más? Este regresa un buen. Vamos contra Cardinini. Cardinini. Hay otra planta. No te vayas a contar. Soy negro, soy negro. Soy negro y no tengo un letrero que dice Cardinini arriba. No, esa letrero no lo va a ver. Si no veo quién soy yo. Bien. No, 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 no. No hagas eso regresando luego, luego. Primero salta. O sea, ahí llegaste de churrito. No voy a poner eso. Ahí se salió. Salta, 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 salta. Sí, llega, sí, llega. ¿Qué emoción? Creo que te muestras. Miren, miren, miren. Ah. Esa le va, ¿no? Sí. Esa planta está malquísima. Bien, lo super matamos ahí. Ese polvo morado no te quedes ahí. Muy bien. Ese se le llama hacer payasadas. Hicimos payasadas. Hicimos payasadas juntos. ¿Ese es bueno? Sí, muy bueno. Y solo me morí una vez. Muy bien, chica. Sí, linda. Te dije que vas a ser mejor con Kirby. ¿Crees que sea? Es que en serio no es que seas mala, es que te da miedo regresar y con Kirby está más fácil regresar. Sí. ¿Crees que sean niños de tres años y por eso les ganamos? No, en serio. O sea, la planta un poquito. No, no es cierto. Bueno, sí, la planta es ya medio baboso, pero no de tres años. Oh, no. Con mi control, maldito. ¿Es Leo? Alguien se llama Leo. Trae a Kirby. No, eso sí es un... Esto es el que está cayendo. Le hiciste una payasadísima, amor. ¿Le hiciste una payasadísima? Sí, 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 sí. Sí, 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 pero una payasada asada, pero así... Pero así de platanito show. ¿De los guapayasos? De los guapayasos le hiciste la payasada. Neta, sí. Ahorita... Oh, mames, ¿qué payasada le hiciste? Sí. Es que saltaste en él, sin querer, pero saltaste en él y lo mataste así como con 3%. Ese ya se murió dos veces y no vamos ni dos minutos. ¡No! Se murió ese güey por el pendejo. Sí, ya. Eso es lo que da él. Nos vemos ya. Acércate a mí un poco. No tanto, como para que te pegue. Y ve cargando tu martillo. Deja cargado el martillo. ¡Ay, no! Se mató el pendejo. Ya se rindió. ¡Qué marica eres! ¿Verdad que es un marica...? Esos sí son maricadas. Intentas hasta el final ya lo que saques. O sea, ¿se suicidó? Sí. Es un MDM. Una MDM, una MDM, una MDM. Muy bien, ¿no? Ahí está. Ajá. Tenemos un buen equipo. Le hiciste una payasada al otro. Una payasada. ¿Estás lista? Listo. Ay, si mueve, no se mueve. ¿No te estresa? Mucho. Lo había vivido conmigo todo el mundo. Ni siquiera es que seamos nosotros, porque nosotros tenemos buena condición. ¿Qué? Salta, salta. No, 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 amor. ¿Por qué hiciste eso? Hiciste ver para abajo. Te sucedió altísimo. No para abajo. ¿Cómo es que para arriba? No, para abajo. Porque hiciste la piedrita. Uy, ahí lo sacé. Bien, ahí lo espantaste. Uy, casi me hace la payasada que tú le hiciste a él. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Mewtwo tiene piel de verdad o tiene pelo? Porque según Duran tiene pelo, pero... No, yo digo que Mew tiene cabellito y sí tiene... ¿Cómo va a tener cabellos si se ve más liso? Hasta brilla. Mew, no Mewtwo. O sea, él... No, pero es el que estabas diciendo. No, pero luego les dije no. Les dije no, eso sí es normal. Pero luego dije, pero Mew es el que sí tiene pelo en serio. No sé, pero estabas diciendo esto. Tengo que sacar a Mewtwo primero para que no tenga otra vida que robar el otro wey, porque si no va a estar así y ahí se me va a dar nada. Listo. Misión cumplida. Misión cumplida. Esa bola está castrosísima. Pero desde que Juan me enseñó el dibujo de Mewtwo, se me hace asqueroso. Ah, ¿es un EP? Sí. ¿Sabes qué dicen? Mewtwo tiene un EP o no tiene un EP. Si acaso el de fractura es un EP, si es que sí es un EP. Yo digo que no es un EP. Tú dices que sí es. Mi amor, es que sí puede ser, pero ojalá no. Ojalá no. ¿Por qué te pagan con eso? No sé. Besa divita de la suerte. Divita de la suerte, sí. No voy a decir que juegan con la pluma. Estos sí son buenos, ¿no? Sí. No, me robaste. Debo... Ah, perdón. No piques los botones que no te mueras. Picando los botones. Bueno, pero igual. Bueno, todo depende de ti. Lo puedes hacer, confíenme. ¿Por qué? Mira, nos están tonteando sin tontear. Ganamos. No. Nos hicieron caca. Ok. Sí podemos, yo se los juro. No, no, ellos se salieron. Ah, qué poca. Ah, qué poca. Esto es que se estaba cayendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Me gusta mucho cómo hacemos. Ahí te hizo. No le pegué, me mató muy bien, la verdad. Cuando estoy en juego, no es mi fuego, ¿verdad? Sí. Sí, me fue. O sea, cuando estás ahí trabado, no. Pero cuando corres, sí. O sea, cuando haces eso, sí. No mames, que me sacó eso. Qué pendejo este hijo. ¿Qué dicen eso? P.K. Fire. Y P.K. Thunder. No, P.K. Thunder. Saso. Me lo pico muy bien, la verdad. Sí podemos, amor. Te muestro y muy rápido. Sí. ¿Por qué? No lo sabe. No lo planeé. ¡Mira, ahí gané! Ahí estaba, aquí le di. ¿Tú sí ganaste? Sí. Ok, ¿ahora sí les vamos a ganar? Ahora sí les vamos a ganar. Ay, ¿viste? Ay, no. ¿Por qué ponen esta fincha pista enorme? ¿Qué pedo? ¿Por qué a la gente le gusta? Gente, ¿por qué les gusta hacer estas pendejadas de poner la pista grande? No, son cuatro pelados. O sea, vean esta porquería. Ay, qué caspe con aquí. Estás viendo esa ilusión. ¿Qué pasa qué? ¿Por qué te sigue eso? ¡Ya déjame en paz! ¿Cómo te hacen esa... un llave de jenis? Los agarras. Pero todavía no vas a... Todavía no has llegado a ese millón. Cuando me demuestres que sabes regresar sin ningún problema, te voy a enseñar. Porque no te vas a confundir de botón. Están muy cerca. ¡Ah, la verga! Por eso me cagan las pinches pistas grandes, cabrón. Con plataformas de mierda. No mames, me sacó bien. No, ya. No te puedes. Saca aquí el millón. No es triste todavía. ¿Por qué? Sí, le pensé que gané. Qué pedo que no se fue el Ganondorf. Qué buena. Uy, nos mató a los besos. ¡No! ¡No puede ser posible lo que me hizo ahí, güey! Y no me vuelvas a hacer tus pendejadas, Ganondorf. No, ya lo había logrado, cabrón. Ya lo había logrado y la cagué. Esto sí les ganamos. ¡Mira! ¡Negresaron! No, no regresaron. Estuvo contra nosotros. ¡Ah, pobres tontos! Tiene merecido por lo que me hizo el gato ese. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Así despertaron la furia de la verga. La furia del dragón mono. ¿Por qué el dragón mono? La sopa es eso y se hace así. ¿En serio? Sí. Nunca, nunca la he visto así. Regresé ahora. Lo lograste. Sí. Nos vemos. Con las tres vidas. Y tú con dos. Mira. No mames. No mames. Me mató con 50. ¿Qué piensas con eso? ¿Qué piensas con eso? ¿Qué piensas con eso? ¿Qué piensas con eso? No. ¡Pero pinche profesional, cabrón! Es el par de los dos. Ven, trata de agarrarme. Trata de agarrarme, trata de agarrarme. ¿Qué piensas con eso? A ver si me pegó. Me pegó también. Te lo merecías por... Por... ¿Por mamá? Sí. A ver si trata de agarrarme. ¿Qué pedo? Ahí sí ya me dio por mamá. Sí. ¿Qué pedo? ¿Viste cuando tenía? No. Tenía como 20%. Eso no me tenía que sacar. Por pedante. ¿Por pedante? Fue por pedante. Pero eso de todos modos fue una mamada. O sea, muy aparte de mi pedantez. Eso fue una puta mamada. ¿Qué pedo con ese loco? En serio, no mames. Ay, ya no son Lili, Carlos. No mames, que me hizo counter. Ah, pensé que había matado a alguien y en realidad me mataron a mí. No, no vi que estaba cargando en su puntería. No. Tú ves eso. No, lo frenaste, vida. No tengo pelo. Bien. Sí les ganamos, sí les ganamos. Uf. Ya me mataron. Tú puedes, tú puedes. No. No, no, no. Están buenos como para que les empezaras a ganar. ¿Qué es eso? Es Ness. Así no le hace. Así es. Claro que no. Ni siquiera le hace la tonada fina. Ni siquiera es como le hace. ¿Qué no le hace? P.K. Fire. Claro que no. Mira, escucha. No, mira, no. ¿No hace P.K. Fire? Y yo digo. ¡P.K. Fire, p.k. ¡Ah! No hace así. Así es Ness. ¡P.K. Fire, p.k. Claro que no. No, no. No, no. No le haces tanto. No le hago yo. Como sea, no. Ay, me están... Deja de mamar. Por favor. Como le estás tan sombra. ¿Qué? 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 Entonces... Amor, ¿qué onda? ¿Qué onda con ese? No. ¿Significa que no lo logré? No, pues sí, ya sé. Pero ¿por qué? Tenías como 10 o algo así. Ya, no. Ay, tú ya sé otro. No, ya. A ver si ya valió. Sí, sí, movil. A ver si. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? 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 No, maldita. Ni siquiera su intención. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Amor, te moviste muy rápido. A ver si lo estábamos lo grandísimo. ¿En serio? No estábamos partiendo la madre a tu sitio. Te moviste rapidísimo. No, es como te voy a ayudar. ¿No prometes que vas a hacer que valga? Sí. Salta, 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 salta. ¿Qué pedo es esa mierda, cabrón? Miren, te lo llevaste durísimo, amor. ¿Van a estar bajando, no? Los spikeaste a los dos, no mames. ¿A los dos? Sí. No, Joran. No, no, no. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Yo sé que tú puedes. No, ya me spikeó. No te decepciones, güey. De verdad, sí te ripaste mucho. Muy bien. Mate a tres y tú mataste a uno. Ahora sí, ya esta es nuestra última partida. Independientemente de que ganemos o perdamos. Es la última vez que jugamos. Así que muchas gracias por ver el video. Gracias. Espérense a Cacarrillas. Contra Alfonso, Juarón. Y su primo. Su primo, el lobito. ¿Por qué nuestra última partida tenía que tenerla? Y tenía que ser contra el lobo ese que me cagó la madre. Se murió por ansioso, por creer que te iba a morir. No, ya vengo, ¿eh? No, usted regresa, sí. ¡Te lo llevaste! ¡No manches! ¿Sí? Sí, buenísima, buenísima. Ya me dejaste contar el dos contra dos. Pero tengo miedo. No, no te puedes. No. Así no se puede. Tiene mucho que no lo uso. No, mames. No, ya muriste. No, no te puedes. Es que ya no uso a Ness bien. No se me olvidó cómo jugar bien con él. Solamente cuando estoy muy enojado lo uso bien. Pues bueno, acá está este enchufe. Nos fuimos con una derrota. Una derrota por parte de los tres güeyes que yo la cagué al final con Ness. La verdad, me puse muy nervioso. Ya no le he usado. Perdón, te rifaste mucho en esa morila que dije. Gracias. Pero ganamos muchas, ganamos la mayoría. Los quiero un chingo. ¿Tú tienes algo que decir? Yo también los quiero. ¿Tú también? Sí. Suscríbanse al canal, activen la campanita, hagan todo lo que tengan que hacer para que les digan que subimos videos. Subimos cuatro videos a la semana. Síganos en Instagram y tú crees que tienes que decir. En Instagram pones memes bobos. En Instagram subimos memes bobos todos los días. Están padres. Entonces pues nada, nos amo. Bye. Bye.